No hay palabras para expresar, Señor, nuestra gratitud. No hay palabras para expresar lo bueno y bello y glorioso y majestuoso que Tú eres, Rey del Universo, en todo nuestro lugar y pagó nuestra lauda. Amén. 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 Thank you, Lord. If you took our place, you paid our debt while we were your colonies to make us your own children, to take us out of the worst of the worst and bring us into the best of the best of heaven. Amén. 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 Le diste perdón mi vida nueva. No hay nada que me aparte de tu amor. Mi aspiración, mi deseo y es en vidria adoración. Y todo a todo habrá salva, fuiste a morir, te entregaste mi lugar. Y todo a todo habrá salva, fuiste a morir, te entregaste mi lugar. Santo eres Dios, tu nombre santo es, con todo lo que soy. Te cantaré cuanto te amo, santo eres Dios. Tu nombre santo eres, con todo lo que soy. Te cantaré cuanto te amo, santo eres Dios. Tu nombre santo eres, con todo lo que soy. Te cantaré cuanto te amo, santo eres Dios. Tu nombre santo eres, con todo lo que soy. Tu nombre santo eres Dios. 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 Todo lo que soy, con todo lo que soy. Te cantaré cuanto te amo. Tu nombre santo eres Dios. 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 ¡Suscríbete al canal!